¡Ay por Dios! ¿Quién es? ¡Yo abro! Hola Peter. Hola Joe. Bonnie y yo tendremos visitas hoy. ¿Podrías regalarme alimento con caldo? ¡Por supuesto! Él es Joe. Es nuestro atrapa humanos local. No te portes mal o el atrapa humanos vendrá a buscarte. ¿Gabe? ¡Mi nombre no es Gabe! ¡Estás en problemas, Arnoso! Sí, no debiste hacer eso, amiguito. Te has ganado un viaje a un depósito. ¿Quién es el querido? ¡Braya! ¡Braya! ¡Me partí! Oiga, lo siento mucho. Déjeme pagar la multa o lo que sea y veré que nunca más vuelva a pasar. Puedes buscarlo mañana. Ah, está bien. Lleva una bolsa de basura. ¿Por qué dijo eso? Cualquier humano que muerde a un perro es sacrificado. ¿Ya lo sabías? No, no sabía. Es de otro universo donde los perros obedecen a los humanos. Ah, como esa vez que... Sí. Y estuvimos brincando entre un universo y no podíamos descubrir cómo... ¡Lo van a matar! ¡Tenemos que salvarlo! Es un mundo agresivo. Lo escuchas en las noticias de perros. Enseguida, el arbusto del parque es mi arbusto. ¡Mi arbusto!